Soy Rodolfo Vilchis, coordinador de plataformas y poscosecha. Estamos trabajando en la implementación de tecnologías alternativas sustentables para el manejo y conservación de granos almacenados. Estamos trabajando con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria, preservando la calidad y la cantidad de grano que estamos cosechando. Gracias a los trabajos que hacemos en colaboración con diferentes técnicos en las diferentes zonas del país, estamos implementando tecnologías herméticas que nos permiten la fácil adopción de los productores y contribuyen a conservar la calidad de los granos. En este caso tenemos hilos herméticos, lonas flexibles, bolsas plásticas y también estamos usando polvos inertes como el hidróxido de calcio, que permite igual el control de las plagas que están dañando a los granos almacenados. Por eso te invitamos a implementar las tecnologías herméticas y polvos inertes para la conservación de tus granos. Implementa poscosecha.